Bueno, 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 vamos a ver, bueno está lo bueno, menos paquirrín que es malo. Bueno. O sea, pero vamos a ver. También hay Emilia, y Emilia nos tiene que explicar lo de la foto de las langostas. Ah, sí, yo te y yo con dos. Eran langostas, eran bogavantes. ¿Qué son? Pues una foto que ha publicado. Eran bogavantes, ¿no? Unos bogavantes que como Rosa y yo, es que estas cosas las hace mejor, uy, las hace mejor Federico, que como Rosa y yo hemos conseguido, llevamos por la quinta edición. La quinta edición, ¿eh? Un libro que recomendamos tan... Bueno, fíjate lo bueno. Yo tengo libros de sobra de todos, excepto del libro de tal, que me faltan. Primero, son unas ratas en la editorial, porque deberían mandar varios. Pues sí, ya, por la quinta. Pero los periódicos, digo los periódicos, los libros, a partir de la segunda edición se venden solos. Ya es el boca a boca y tal, y están en la quinta edición, ¿eh? Ah, de ahí el bogavante, entonces, ¿no? De ahí nuestra celebración. Bueno, yo estaba en mi casa con mi madre y yo estaba sola, pero... Y los cazaste, ¿no? ¿No mataste a tiros? No, no, sabes que las madres son así, de repente, de, venga, vamos a sacar del congelador, porque mi madre es como una hurraca y va como cuando según va llegando la... Pero tú no le has dicho, no me pegues con el bogavante. Hombre, por eso tenía yo los bolos de los bogavantes, para que no me cerrara con eco. Ah, estabas para la derecha. Sí, 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 con los dos. ¿Cómo es? ¿Con la esquina de la guía? Dice, mira, no me pegues con la guía Michelin. No me pegues con la esquina de la guía. Con el pico, con el pico. Con el pico. Bueno, vamos a adentrarnos... Bueno, y además Bea tiene muchas novedades, porque ha hablado con Ivón Reyes, ha hablado con Lourdes Ornelas, ha estado en el especial homenaje a Curro Romero. A ver, lo primero vayamos por orden. Lo primero es lo primero. Lo primero hay que decir que el miércoles Curro Romero cumplió 88 años, que se dice pronto, y pedazo homenaje que le hicieron en Sevilla. Son de esas cosas que dices, mira, me alegro de haber ido porque son cosas únicas, que las ves una vez y que ya nunca más. Y además no va a haber otra figura con un homenaje así en Sevilla como Curro Romero, por muchos toreros que salgan maravillosos ahora, que también los hay. Bueno, pues, no sé, dos mil personas en el Teatro de la Cartuja, un documental que ha dirigido el hijo de Paco y Lucía, que se llama Curro Sánchez, pero que es, todo el mundo dice, pero el hijo de Paco y Lucía. Oye, fantástico el documental, no es lo primero que hace, hizo otro de Camarón también. Yo lo comenté, el de su padre, el de su padre en México, que es el que he visto yo, me pareció extraordinario. Bueno, pues esto es un repaso por la vida y obra de Curro Romero, con narración de Chanove, pero luego con la aparición de muchísima gente, o sea, han entrevistado a, bueno, y a curristas y a gente que le conoce, a gente que le ha seguido. Pues, por ejemplo, Sabina contó, que no lo sabía ni el propio Curro Romero, que él ha estado en 20 ocasiones en el Domingo de Resurrección viendo torear a Curro Romero. O sea, 20 ocasiones, 20 años ha estado yendo a la plaza, o sea, era un currista. Bueno, un homenaje impresionante y lo mejor de la película, lo mejor, sin duda alguna, las apariciones de Curro. Porque es que Curro cuando habla, es que dice unas frases que yo, que no tengo memoria y me da mucha rabia, yo las tengo que escribir para que no se me olviden, porque son frases geniales. O sea, no son sentencias, son su filosofía, su frase y cosas, bueno, pues como muy, y muy divertidas. La gente se reía mucho también con las cosas que decía. Y bueno, y un homenaje, estaban todos. Los que no estaban, era porque estaban en Perú toreando. Los que estaban, estaban todos. Por cierto, en Perú pueden estoquear entre hoy y mañana a Pedro Castillo, al presidente comunista, sombrero luminoso, porque parece que van a salir más grabaciones que demuestran la absoluta corrupción. Solo lleva cuatro meses. Y la pregunta es, ¿corre turno o...? No, hay dos. Había el otro día, la editorial de Mundo se confundía, porque es verdad que en un primer momento la vicepresidenta Dina Boluarte, que es lo mismo que él, en Grandona, Feotona y tal y cual, que es la que recibió a Monedero, aunque parece que no le dio dinero. Y luego pasa a la presidenta de las Cortes, que es de la oposición. Pero lo lógico es ir a elecciones. Lo natural sería ir a elecciones. Bueno, pues a ver si la gente vota bien, como diría... Pues por ahí anda Morante estos días y Roca Rey también, están por estas tierras. Bueno, es que Perú en Nacho y tal, bueno, en Perú y en Ecuador son, vamos... Por eso lo digo, estuvo Cayetano Rivera, estuvo Cayetano Alba, estuvo el duque viudo. Qué guapo está Alfonso. Hombre, ya te dije, ya te dije. Perfectamente peinado, interpretado, pero guapísimo y tan simpático y cariñoso. ¿Iba solo o con Alicia? No, no iba con Alicia. ¿Qué Alicia? ¿Quién es Alicia? Con K, claro, con K de Koplovich. Claro. ¿Alfonso Díez? Claro, la pasea. Ah, pues esto nos está haciendo una exclusiva, así como de la manera más natural, que nos hemos quedado todos así como mudos. Bueno, ya sabes que yo me entero de muchas cosas y que... Como es Navidad, pues... Pues ya sabíamos, supimos en su día que paseaba la reina Sofía, aparte de Cayetana, evidentemente. Hombre, reconoce que es mucho mejor pasear a la Alicia. Pero lo de Koplovich, eso es novedoso, no estaba. Sí, no sé cuál es el estado de su relación, pero... Pues en su día la paseaba Carlos Alba. En tránsito, ¿no? En su día la paseó Carlos Alba. Pues yo creo, creo, es algo que me confunda de Alba y creo que no, porque para pasear, como Alfonso Díez, no va a pasear nadie. No, 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 además está simpático, guapo, cariñoso, porque tiene muchas virtudes. Por supuesto, Carmentello, no sabes qué palabras... Se decía del duque de Alba a Alba. Sí. Antaño. Se dijo hace un año, más o menos. Sí, de Carlos. No, no, se dijo hace muchos años, en vida de Cayetana. En vida de Cayetana, que incluso Cayetana metió la pata en alguna ocasión cuando le preguntábamos de Alicia. ¿Era Alicia? Era Alicia, era Alicia. Estén estaba con Marqués de Cubas. Sí, Estén. Y luego ya se divorció de Cubas. Sí. Pero era Alicia. Y yo recuerdo que Cayetana alguna vez esas cosas que aparecían los rastrillos y le preguntaban los periodistas. A un día metió la pata porque dijo algo que Carlos y Alicia no quisieron. Y mandó un comunicado Carlos Alba, entonces no era duque de Alba, era el hijo de Cayetana, y mandó un comunicado que decía, de momento no hay compromiso. Porque ya se estaba hablando que se casaban, que se casaban. De momento en que Alicia, que es temerosa, dijo, no, 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 ni de momento y tal. Pues a mí lo último que me han dicho... O sea, que es Alfonso. Ahora bien, también te digo, cómo me enteré. Eso fue después de lo del funeral, que como sabes es un momento en el que todos los Alba están liados. Se pelean a muerte. O sea, cada vez que hay un funeral, el único que no se pelea con nadie es Alfonso. Pero todos los hermanos están abofetada limpia. Oye, pero Alfonso está muy cotizado, ¿no? Alfonso, está en mejor estado que todos sus sobrinos políticos. Irene, la hermana de la reina, todos esos. Alfonso, no hay una persona para pasear a una señora madura y que pueden ver como Alicia. Lo mismo me lo dijeron para jorobar, ¿eh? Digo, no lo descarto porque nosotros los Alba tenemos una mala leche. Carlos se sentiría muy celoso, ¿eh? ¿Quién? Carlos, Alba. No, no, por eso. No porque tenga nada con Alicia en estos momentos, pero bueno. Desde luego, vamos a dejarlo en que hay un Alba. Que hay un Alba con una Koplovich y que no es Esther. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vale. Para no comprometer ni a Alfonso ni a Carlos. Ni cargarnos nada incipiente. Pero que eso... Ni a Esther, ni a Esther. Pero sea incipiente o continuante, que existe, existe. Vale, muy bien. Pues Alicia no estuvo, estuvo Carlos. Luego, toreros estuvieron... No sé, yo es que ya en la lista me pierdo todos. Espartaco, Padilla, Perera, Aguado, Cayetano Rivera. Es que no te doy la lista, pero te puedo hablar de 30. O sea, todos ganaderos, o sea, todo el mundo. Y luego del flamenco. Claro, es que Curro une el flamenco con los toros. Del flamenco todos estos grandes cantantes. Estaban todos como locos. Le subieron al escenario. Curro, el pobre, que además odia al protagonismo, subió ahí porque decía, ¿cómo no voy a subir? En fin. Es asombroso. Una figura que es absolutamente tímida. Pero huye, huye. Y además es de verdad. No, no, y de verdad. No es una pose. No es un, ay, qué discreto soy. No, no, es que llevaba dos días fatal solo de pensar que tenía este homenaje. Y le cantaron el cumpleaños feliz. Bueno, fue muy emotivo, la verdad. Fue muy bonito. Le dedicó unas palabras de amor a Carmen Tello, que la propia Carmen casi se desmaya cuando las escucha en el documental, porque no se lo esperaba. Pero si la única frase que le tiene que decir es, ¿quieres casarte conmigo? Que claro, es la que estamos esperando el año que viene. Bueno, que se van a casar. Como además con ese capotito. Ese capotito, hablan mucho del capotito. Que la gracia de curro es que el capote de curro pesa como la décima parte, que es de seda. Y claro, ahora eso tiene un peligro tremendo. Porque el toro, no, y el toro, el toro siempre tropieza con la capa. Cuando no tropieza, como es un animal maligno, pues vete tú a saber. Uno de los momentos más, hubo muchas frases, no las voy a contar, solamente voy a recordar un momento de esas partes que él habla, que recuerdo cuando se fue a vivir 10 años, ya divorciado de Márquez Piquer, se va a vivir 10 años a Marbella. A la montaña, a la misma finca que luego le vendió a Julio Iglesias. Porque lo de Eugén fue de curro en esos años. Y decía, yo estaba ahí solo, en la montaña. Y decía, qué a gusto estaba, qué a gusto. Sin ver a nadie. En los toreros se da mucho eso. No, y además... No, pero a Mar Curro es verdad que no le gusta el jaleo. Con... Márquez Piquer, con Conchitín. Sí, sí. Sí, sí, mucha mujer, mucho... Sí, y luego que los toreros luego son muy medrosos, quieren estar solos. Belmonte, hacía la lidia de... La preparación de Belmonte era que la víspera se iba al pueblo donde iba a torear. Se metía en la posada, porque entonces era en la posada. Se metía en la cama, se desnudicó. Se tapaba, ¿no? Se tapaba hasta aquí. Y estaba así, hasta el día siguiente, a la hora de ir a la plaza. Así. El miedo, el miedo también, el miedo. El miedo, el miedo. El miedo. Estuvo Joselito, que hacía como 20 años que no le veía. Eso sí es un detalle. No, no, no. O sea, gente, me iré recordando, porque me tenía que haber caído en la lista, pero gente... Bueno, nadie ha matado como Joselito, yo creo que nunca. No, yo es que yo una vez le vi uno que tuvo que toque, tengo que toquear seis, porque yo no sé qué pasó. Bueno, y la famosa corrida, yo la tenía grabada el año que vivía en América, me la ponía continuamente. Cuando toreó seis toros el 2 de mayo en Madrid, que fue, es imposible torear mejor. Y como mataba, era una cosa... Era guapo, además. Muy guapo. Muy guapo, muy atractivo, vida además. Y el que era muy guapo era Curro, que yo no conocía, evidentemente por edad no he conocido a Curro de joven. Pero veía los vídeos y decía, bueno, tanto que hablaban de otros toleros, Curro era un cañón. Se parece mucho al nieto. El nieto es muy parecido, el hijo de su hija Conchita, también aparece un momento en la película, y es muy parecido a su abuelo. Pero Curro era muy guapo, ¿eh? Es que llamar a los toleros, yo no sé por qué, pero en general era muy guapo. Los feos eran graciosos. Sí, por decir algo. No, es verdad, siempre tenía un atractivo, aparte del torero siempre tenía un atractivo, juega con la muerte y tal y cual. Y luego había muy guapos. Y hubo una época, bueno, pírate Mario Cabré. Mario Cabré que le levantó a Wagner, nada menos que a Frank Sinatra. Es más, Frank Sinatra vino con la mafia a matarlo, pero se dio cuenta que con la Guardia Civil aquí no se permitían esas cosas. Lo voy a decir con Paula, ¿no? Bueno, eso es otra... Otra historia. Sí, 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 se fue a apuñalar. Bueno, y Dominguín, y Ordoñez de joven. Y Ordoñez también salía, con lo que se daba muy bien Curro, y qué guapo era. Qué guapo, así estaban todos, Orson Welles. Todos, todos, hombres, mujeres. Orson Welles se enamoró del padre, del niño de la palma y luego del hijo. Y todo lo que escribió del padre es una estupidez. Dice, qué cobarde, cobarde un torero, voy a ser cobarde un torero, mamarracho. O sea, Orson Welles es un... Lo bueno de este documental, que luego va a haber una serie también, vamos, que ya está la serie, o sea, que se van a estrenar las dos cosas, es que es tan bien que se hagan este tipo de trabajos, porque la gente, sobre todo la gente joven, que no hay cultura, que ahora hay un rechazo enorme a todo esto, que consideran que ni es arte, ni es cultura, ni es nada, ¿no? Que simplemente es asesinato para muchos. Pues yo creo que con este tipo de películas, que es a través de las películas donde la gente también conoce la historia, se va a conocer, y es que yo misma me he descubierto ante cantidad de cosas que te quedas con los ojos abiertos, diciendo, pero qué maravilla, qué años han vivido. Dice, bueno, si están las, ¿por qué no vas a asesinarlo tú? Claro. ¿Os acordáis de esas veganas, que luego una resultó que era puta? Para las gallinas, que violaban a las gallinas. Sí, que violaban a las gallinas, a les gallines, porque eran les gallines, siendo les gallines, no sé cómo había violaciones, o sea, pero también, y que salieron diciendo, fíjate lo manso que es un toro, fíjate, le doy una lechuga, y era un buey. Dice, bueno, ya, claro, si no, no, y si yo se lo doy a una cabra, generalmente no embiste. Ahora, ponte con un toro vagabó y vas a ver. Pues hay momentos históricos, ese camarón cantando mientras curro torea. Claro, es que eso, luego dicen que no es arte. Bueno. Pues que venga Dios a verlo. Lo que pasa es que yo, como soy, creo que Andalucía siempre ha sido un poco, pese a ser una zona de tanto, ha sido un poco postergada en nuestros últimos años y ahora yo creo que está empezando a resurgir de una manera muy pujante, en detrimento de otros lugares que ya no tienen nada de esto. Que ya no cuentan nada. Ahora, te acuerdas de Francisco Rivas, decía siempre, la novena provincia andaluza no es Barcelona, como se dice, que por población lo es. Claro. Bueno, por población es la segunda, era la segunda provincia andaluza, es Madrid. Dice, todo el sur de Madrid es muy andaluz. Y es verdad que en muchas cosas es muy andaluz. Lo que pasa es que luego lo que tiene Madrid hace una síntesis de todo y al final pues todo es Madrid. Y todo cabe en Madrid. Y todo vale. Todo vale. Pero el sur, digamos que, es curioso, el centro poco, pero tanto el norte como el sur entran pero a saco. Todo cabe. La gastronomía se ve. Federico, hacemos un momento, una pausa, hablamos con Pedro Tocabens de Protergen Lavadora. Y luego ya Emilia me ha dicho que nos va a contar cosas. La portada, la portada. Ya verás como luego no. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal Protergen Lavadoras? ¿Cómo lo aplicamos? Pues bueno, muy fácil. Sabemos que Protergen es una solución, como venimos informando cada día, en la protección frente a virus y bacterias para nuestras manos y para nuestras mascarillas. Seguro. Y para nuestra ropa. También podemos protegernos con Protergen Lavadoras. Se ha demostrado que los virus, el de la COVID, la gripe, las bacterias, son capaces de sobrevivir hasta 72 horas en los tejidos. Es un dato muy, muy importante. Los estornudos, la tos, el simple hecho de hablar cerca de alguien es suficiente para que nuestra ropa se contamine y nos contamine. Si pudiéramos observar a simple vista cómo crecen estos microorganismos en nuestra ropa, quedaríamos de verdad muy asustados. La ropa de nuestros hijos, padres, abuelos, enfermos o dependientes, de la ropa, sábanas, toallas, pijamas, de peredones, en definitiva de toda la ropa. Tengamos en cuenta que una prenda recién sacada de la lavadora se contamina prácticamente de forma inmediata. Protergen Lavadora es el único y más exclusivo biocida que se presenta en unos cómodos y sobrecitos, monodosis, que incorporados en el cajetín del suavizante de nuestra lavadora nos asegura la protección frente a virus, bacterias, hongos y ácaros de toda nuestra ropa, gracias a los iones de plata durante al menos siete días. Sí, mínimo siete días, y esto está comprobado. Es apto para programas con agua caliente fría, para cualquier tipo de tejido natural o sintético, ropa blanca o de color. Además, elimina los malos dolores y, si por si fuera poco, conserva mucho mejor los tejidos, porque evita el crecimiento de estas bacterias que van carcomiendo nuestra ropa. Por todo esto, le recomiendo ahora mismo pedir Protergen Lavadoras en su farmacia, unas parafarmacias del Corte Inglés. Y, por último, recordar que Protergen, en este caso concreto, es absolutamente respetuoso con el medioambiente. Bueno, pues muchas gracias. Lo encontraremos en las farmacias, en las parafarmacias, como he dicho. Y si no está por la mañana, llega por la tarde. Eso es. Hacemos una pausa y arremetemos contra... A ver, a ver, se me ha escapado. La Andaluce, quinta edición. A ver. A ver, llevamos un tema que es muy de la semana y, además, que yo... O sea, que además es una persona que está arriesgando y está apostando y está, además, llevando a España, lo más alto, que es David Diverso, con un tema que yo creo que va a contextualizar mucho. ¿Un tema de su negocio nuevo? ¿Un tema de sus nuevos precios? Que ha habido cierta polémica. De su negocio, de su todo. Qué bueno abrir en Londres, ¿no? Sí, no, que en realidad... Que Londres lo abrió ella, puso el dinero, Cristina. Pero aquí se ha habido polémica porque ha decidido subir los precios. Bueno, él es el dueño. Que ha habido, bueno, eso fue Lucía Méndez, que sacó una... Qué vergüenza subir los precios. Pero si es un negocio. Mira con lo fácil que es no ir. Eso. Ahora, como empiezan a decirle a ella que qué vergüenza lo que cobra ella al lado de lo que cobra una periodista que empieza que... Es que ya van a juzgar hasta que Marta Ortega sea la presidenta de Inditex. Que David Diverso suba los precios de su restaurante. Si yo no puedo pagarlo, no voy y ya está. La envidia es una cosa tan... Además, no es una envidia española. La envidia es de los mediocres del universo mundo desde que existe. Yo empiezo a pensar que lo de la manzana y eso fue envidia también. ¿Sí? Sí, sí. Que eso acabó mal porque tenía envidia de la culebra y daba, pues quédate con la manzana. Y aquello acabó fatal. Habrían salido todos los días a nuestra crónica rosa, ¿verdad? Hombre, un desnudo. Siempre vende. Siempre vende. O sea, que David Muñoz es potente, con algo más de potente. Y no será solo negocios, ¿no? Bueno, tenemos ahí varias cosas. Luego es un aniversario y hay un aniversario bastante especial. Ya vamos a una revisión del libro, una cosa del libro de José María Marco, que me ha parecido muy interesante. Hombre, es que saca muchas cosas de hazaña que no se sabían. O sea, pues hay un parrafito del Fres de Val que nadie, no sé por qué, nadie destaca. Bueno, es que hay muchas. El Fres de Val, yo descubrí el original de Fres de Val, perdido, cuando aparecen los documentos. Se llama Barrio Nuevo Federico y tal, porque Barrio Nuevo, a pesar de su aspecto tosco y tal, es de los tíos más cultos y más leídos que hay. Además, se escribe muy bien. Y entonces, cuando aparecen los documentos de hazaña perdidos en la guerra, no los diarios que los tenía la hija de Franco, que luego los donó, se los llamó Esperanza Guise, cuando estaba en cultura y los dio sin cobrar y tal, sino una caja de documentos que incluían libros originales, fotos hechas en cristal, placas de la guerra, etc. Entonces, claro, nos llama a tres o cuatro o cinco. Estaba Javier Tulser, que en paz descanse, estaba Santos Julián, que no sé si ha de descansa, estaba yo y otros. Y entonces, cada uno iba a una parte, porque a mí la mesa estaba llena de cosas. Digo, pero le hice Fres de Val, pero si esto se perdió. Y la vida de don Juan Valera, que fue premio nacional de literatura en el 25, que está aquí, se había perdido. Bueno, esas cosas que tienes, ay, buah, que te quedas absolutamente atónito. Me acuerdo, porque luego sacó una foto, Diario 16, estaba yo muy contento, está en Diario 16, que lleva una chaqueta de cuero, que parece que voy a Gabinete Caligari. Pero es verdad que el libro de Marco, que aquí lo presentamos, es un libro interesantísimo, el más importante que se ha hecho sobre hazaña y el que ya acaba con el personaje y con el mito, de verdad. Bueno, pues hagamos pausa, porque además de los temas de la otra crónica, tus esquinas, tenemos que hablar del capítulo de agradecimientos. Ivonne Reyes se ha puesto en contacto con nosotros para darnos las gracias por la manera en la que estamos enfocando todo el asunto de Pepe Navarro, y Rosa Valenti, que también nos manda un cariñoso saludo el otro día, como estuvimos hablando de ella. Así que como es Navidad, la he invitado a que venga el programa y en un par de semanas la tenemos aquí, Federico. Te lo iba a dejar para el día de darte la sorpresa, pero era demasiado, entonces ya te aviso. Yo la última vez que la vi fue en Bingo Las Vegas, cuando fui con Marina y con Rosa del Monte a probar el bingo. Cuando trabajaba ahí Alberto Isla. Hombre, es que también, oye, no se perdían un vicio. Ayer hicieron un bingo, me da la sensación, en la fiesta de Navidad de Sálvame, había 800.000 personas y me imagino que tenía antes de antígenos hecho, y estaba Rocío Carrasco. ¿Y yo qué creo que no? Bueno, no, hacen muchos, ¿verdad? En Mediaset están todos... Y Metodocirantes, me toca, sí. Sí, no, lo normal sí, lo normal sí, porque los hacen con la misma empresa que nosotros. Sí. Es buenísima además, y hacen todo lo de Telecinco y lo de Libertad Digital, lo hacen muy bien. Pero cuando hay marabunta, no, porque te llegan invitados por todas partes. Pues estaba Belén Esteban con el bingo en la mano, no sé si habéis visto los vídeos que saca la bolita y luego baila la conga con Rocío Carrasco, con Rocíoito. Qué cosa. Sí, bueno. Y Lidia el Chumilero. En fin, bueno, pues yo ya te adelanto. Las cuatro esquinas. Las cuatro vas a adelantar, pero después de la publicidad. Las cuatro van de la Pepe Navarro. Hay que esperar a la pausa. Las cuatro van de Pepe Navarro. Las cuatro. Las cuatro, en distintas variantes que ahora contaré. Ostras, ahora lo contamos. Es la mañana, es radio. Chanel, esta mañana en la República de los Tontos, saca un error de Rosa Villacastín. Dice, en rosa, Chanel, chacel, chacel. Sí, el corrector, el corrector. Bueno, pues Biau lo que hace es que, no digo que el ambiente huela a Chanel, pero está limpio como los aromas de Chanel. Como los chorros de oro. El aire se queda absolutamente libre de virus y de bacterias. Y no solo eso, es que encima lo vamos a notar en cosas tan prácticas como puede ser la disminución de los ronquidos. Biau permite que respiremos mejor y de esa manera dormimos mejor. También nos quita esos picores provocados, por ejemplo, por la calefacción central, la rinitis, el asma. Y lo más importante, Federico, están de Black Friday navideño y han decidido tirar la casa por la ventana y hacernos un descuento del 15%. Es que se dice pronto, 15%. Yo creo que no hay mejor regalo que a nuestros familiares queridos regalarles Biau por estas fechas en el 900, 730, 122, toda la información. 900, 730, 122. Mis cuatro esquinas son, primero, el nuevo rey de Telecinco. El único ser humano, bípedo implume, no sé si hay alguna gallina, algún cuadrúpedo o algo, pero que sepa el único ser que entra en Telecinco en todos los programas, cuando quiere. Es un caso único, es el nuevo rey, podría entrar Basile, pero es más discreto. Nunca, nunca se ha dado un caso así. Segunda cuestión, maltratadores buenos y malos. Este señor sí tiene una sentencia firme de malos tratos y ahora resulta que ni la feminista Carlota Corredera, recién condecorada por el ministerio de Rocillito, le parece mal. Es gafe. Es gafe. Esas condecoraciones son gafes. Bueno, aparte de grafe, hay que echarle cara, hay que echarle cara. Y no vale más para insultar la libertad sexual de una mujer, porque este tío viene y entra en todos los programas a insultar a Ivonne Reyes, porque si ha estado con uno o con otro, ah, pero no estaban las feministas a favor de la libertad sexual. ¿Sola y borracha quiero llegar a casa? Pues no dijo en el Senado, que dijo Irene Montero, cuando estaba de mejor aspecto que ahora, que parece una mujer maltratada. En fin, desde luego no ha acertado con los hombres en su vida. No dijo, yo me acuesto con quien me da la gana. Ah, o sea, tú sí y las demás no. No hay condecoración. Tercera cuestión, ¿quién es Vanessa Martín? ¿Por qué está censurada en la cadena Alegre? ¿Por qué nadie habla de Vanessa Martín? Y cuarta cuestión, lecturas. Al final, la prensa del corazón hace justicia a todas estas manipulaciones televisivas. Ahí están los fragmentos de la sentencia que salieron este miércoles, que son inequívocos. Inequívocos. Y ahí está la cuenta, la red social de esta mujer, que desde el minuto uno está comentando todos sus... Bueno, hay una galería de fotos en libertad digital de Vanessa Martín, papísima. No la veremos en el deluxe. Estoy casi segura, Federico. Pero en todo caso, que conste. Pero esto es un intento desesperado por conseguir audiencia. ¿O es que hay un programa detrás? No, hay un programa detrás, que es un intento desesperado para conseguir audiencia. Desde el lunes, ¿verdad? El lunes ya lo dijimos aquí. Dijimos, esto es muy raro que Pepe Navarro tenga acceso 24 horas al día en todos los programas de la cadena, aun pensando sobre una condena de este calibre. Es muy raro. Y huele a que tienen algo en ciernes. Lo sugirió él mismo. Dijo que había estado hablando. Lo que pasa es que no sé si con la fábrica de la tele... Hablaba de un documental. Ahora todos son docudramas. Entonces él hablaba que incluso se pensó hacer con toda esta historia su propio docudrama, que al final parece ser que no cuajó. Pero yo también te digo que una cosa es que el derecho a la intimidad del niño... Bueno, al niño, que ya es hombre, atropello continuo. Pero el otro día yo escuché a Pepe Navarro, en una de las muchas intervenciones, ya no recuerdo cuál, que había cambiado ya el argumento y el argumento era que él le da mucha tristeza lo que está sufriendo este chico. Le preocupa mucho que este chaval no pueda tener un padre. Es muy cruel, es una tortura psicológica. Por lo menos ese discurso no. Por lo menos ese discurso no. Tú dices, mira, yo quiero defender lo que yo creo, mi verdad, y me da igual. Y voy como un tanque, me da igual. Pero ya compadecernos de este pobre chaval... No, mentir. Eso ya me sonó. Reírse del sufrimiento de ese pobre chaval. Es evidente que no se compadece sino todo lo que... Un discurso paternalista, no. No, no, porque es un discurso sádico. Cuando precisamente hablamos de lo contrario. Es el sádico, es un discurso de maltrato. Lo de la pensión, Bea, que te ha contado Ivón Reyes. A ver, es que se están mezclando muchísimas cosas. En los contenciosos que tienen pendientes ahora mismo, Ivón Reyes y Pepe Navarro, hay uno que va precisamente por la pensión mensual que tiene que cobrar para los gastos del chico, no de la madre. Está clarísimo, ¿no? Esto no hace falta ni que se explique. Es verdad que desde hace unos años no se pagaba... Bueno, luego se dejó de pagar íntegramente y antes se pagaba, pero no completamente. Entonces, hubo una denuncia con un requerimiento de lo que se debía. En ese proceso, en ese proceso de denuncia, yo te denuncio, no sé qué tal, hay un momento en el que el propio Alejandro, con 21 años, decide que ya no quiere recibir ni un euro de su padre legal o de este señor. No, no, de su padre. De su padre legal. Aunque la palabra padre sea rara decirlo. No, no, de su padre, de su padre, que es el que dice tal que es su padre. Y hay un momento en el que decide que ya no. Entonces, queda ese contencioso desde la fecha en la que se pone la denuncia y entonces se tiene que calcular hasta la fecha en la que Alejandro decide que ya no quiere seguir cobrando dinero, que le siga manteniendo los alimentos. Entonces, en ese periodo de tiempo, de todo lo que se debe, según la parte de Ivonne Reyes, su abogada con la que hablé ayer, hablan de 28.400 euros. Los que se están ahora mismo, bueno, pues 28.400 euros, que es lo que según ellas debe Pepe Navarro, aunque él hace poco dijo en una decisión que serían unos 2.000. Bueno, eso está en manos de la justicia, eso ahora está todavía en trámites, eso tendrá que ver qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Si la decisión de Alejandro puede favorecer o no a este proceso, porque a lo mejor hay un juez que dice, bueno, pues como el chico ya no quiere, pues para qué lo anterior o no. O dice, bueno, pues si el chico no quiere, pero lo anterior sí. No creo, si tiene derecho, tiene derecho. Por eso digo que ya... Si tiene derechos a la herencia, sí o sí, aunque él lo esconda en sociedades, aunque lo meta... Ahora mismo sí, que luego el chico quiere renunciar. A mí otro día su madre me insinuaba que... No, 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 tampoco puede renunciar a la legítima. Tú lo que la puedes luego donar. Sí, donar a quien quieras. Pero no se puede renunciar. Debería poderse, porque a mí eso parte de la ley española no me gusta. Yo creo que uno tiene derecho a disponer de todos sus bienes. Pero con la ley española, la legítima, te cae o te cae. O sea, y ya puedes ser lo peor de lo peor. Realmente eso es ya lo que se está discutiendo, porque si el chico ya lleva más de un año que ha renunciado a la pensión mensual, entonces la única relación que le puede quedar a Pepe Navarro con este chico sería el día de mañana con su herencia. Pero si lo único que ha hecho es insultar a su madre. Porque que es su madre no hay duda, ¿no? No está insultando a su madre todos los días. Entonces que no diga que se compadece del niño hombre. Es que también... Hagamos otra pausa y a la vuelta ya, paquirrín, 100%. Tenemos que hablar de sus últimas declaraciones. Paquirrín y la paquirrina. Sí, porque es verdad. Cuidadito con la paquirrina. Cuidado con la mano que me hace la cuna, que como dice la película, que ella es la mano que domina el mundo. Bueno, pues Irene Rosales está convirtiendo en eso. Pero antes, Nouguele Anzulé, porque hay que recomendar toda la línea de tratamiento de este producto magnífico que llevamos recomendando aquí hace años porque creemos en él porque lo usamos. En Navarra, en Lerín, en la calle Teruel, número 5, hay una farmacia... En la calle Teruel, ¿cómo no? Claro, pues a nombre de Ana Mendoza Morales. Ella es la farmacéutica. En Teruel siempre hay un cutis muy liso y un pelo... El frío ayuda mucho, Federico, claro que sí. Bueno, pero también ayuda Nouguele Anzulé. Los tres champús, por ejemplo... No, no viene mal. Que me vienen ahora mismo a la memoria. Es el silver para canas. El vegano, por ejemplo, para los pequeñitos de la casa. El polinesia, que es el que le gusta a la línea. Y el polinesia, eso es. Yo he vuelto al clásico. Como estamos en Navidad, el clásico. El de cebolla roja, que huele a limón. Amazónic, línea de cejas y pestañas. ¿Para qué? Pues para estar a la moda, que ahora las cejas se llevan casi como las de Groucho Marx. Bueno, hacemos una pausa. Es la mañana, es radio. Tranquiler, Federico. La agencia negociadora del alquiler ha inventado este concepto. Qué importante es, como bien dijo Santa Isabel Díaz Ayuso, lo mejor de Madrid es que no te encuentras con tu ex. Lo mejor del alquiler es no encontrarte con el inquilino. De todas formas, es que ya ha tenido pocos. Entonces, claro, es menos el riesgo. Pues te digo, será porque quiere. También es cierto. Bueno, pues apunte el número 920-2011. Repito, 920-2011. El teléfono de la agencia negociadora del alquiler. Pónganse en contacto con ellos, porque ellos se van a poner en contacto a su vez con sus inquilinos. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan absolutamente nada que ver con ellos. 920-2011. Solo un segundo. La crónica que nos hacen nuestros corresponsales en el Teatro Real ayer, en la fiesta que celebró Moes Andón, nos hablan de, bueno, por un lado Carlos Pérez Germán, dice que es la más espectacular Nieves Álvarez, pero él es un fan de voto, de la modelo. Y luego de la pareja estelar. Me dicen que al natural no es tan guapo el juez Pedraz como algunos creían. Yo jamás di un duro por él. Tiene una delgadez enfermiza y una piel grisácea. Y quizás, quizás, no conoce los jueces de pequeño. Y que un poquito masaco con doña, me han dicho. Ella es la que, yo lo tenía que estar, estuve con ellos en lazos de sangre. Ella va de masaco. A ver, usted es la que maneja un poco con el cotarro. Sí, sí, sí. O sea, masaco es ese. Te presenta a Santi, te dice, ¿ay, conoces a Santi? Entonces se lo presenta, pero ella es la maestra de ceremonias. Él se deja llevar. Y es verdad que le salía la camisa por debajo del fajín. El otro día le vimos con el smoking, sí, que estaba así como un poco. Ayer se le salió un poquito así por debajo, pero bueno, es un fallo de principiante. Eso es que el fajín no es suyo. Es de principiante. Le veremos en muchas más fiestas y sigue con este. No te pongas fajín. Lleva dos en una semana. Ponte tirantes y abróchate, que es lo que hace la gente normal. Si te pones un fajín, tienes que llevarlo muy a medida. Tienes que ser un torero. Para llevar un fajín tienes que ser un torerito. Y que el fajín no se mueva y que se quede ahí. Exactamente. Y si no el fajón. Y si no el fajón. Y si no ponte la faja. Exactamente. Pero donde no se vea. Bueno, un segundo para Kiko Rivera. Irene Rosales parece que vuelve a vivir a la vida este fin de semana y ha calentado motores en Secret Story. Pero no se iba para siempre de la televisión. Este es como Kiko. Me voy, me voy y está volviendo. El domingo le tendremos de nuevo en el programa de Calleja, chinchando a su madre, como él sabe muy bien hacer. Sí, bueno, es lo único que ha hecho en la vida. De todas maneras que bucle continuo esto, ¿no? Esto ya es un poco... ¿No hablaran de la madre? ¿De qué hablarían? Esa es la pregunta que yo me hago todas las noches antes de dormir. Tendrían que hablarse entre ellos y eso acabaría fatal. Claro. Eso es lo que los une. Claro, no se dan cuenta que cuando aparece ayer Irene apareció en Secret Story y lo único que habló fue de Isabel Pantoja. Porque es que, ¿qué nos va a hablar? Y si aparece Kiko con Kike con... ¿Cómo es? Calleja. Jesús. Jesús, perdón. Lo mismo. Mi madre, mi abuela, mucho mi abuela. Mi abuela era la que me limpiaba. Mi abuela era la que me daba de comer. Mi abuela era la que me colocaba el pantalón. Ya las fotos hoy, ¿verdad? Como diciendo. Lo hemos comentado. Ya no se puede defender y ya no lo puede desmentir. Hemos comentado que las fans de verdad nos envían las fotos. Por eso estuvo el último año y medio tan cerca de su abuela. Claro, porque no la podía ni ver. Estaba haciendo las memorias. Bueno, ella tiene que volver porque me imagino que no vive del aire. Y entonces tiene que tener un trabajo. Y Viva la Vida es su forma de tener un trabajo. Y estaba en plan borde. Aquí Navidad con la abuela nada. No, no, nada. No, no, no. Se va a hacer en mi casa. Tendrá que ir a Isabel Pantoja en carro, Dilla, pedir perdón. Y tal vez... Dice, no sé muy bien para qué. Pues buena es ella como para andar pidiendo perdón. Además dice, no sé muy bien por qué me tiene que pedir perdón. O sea, la lista debe ser, pues eso, de aquella cantora, más o menos. Hombre, yo sí sé por qué le tendría que pedir perdón él. Solo le ha llamado ruin, rastrera, que su sitio es la cárcel, que no sabe quién es su padre, que ella no le ha sacado de dudas de quién es su padre, que le ha robado, que le ha estafado, que le ha engañado, que le ha mentido, que ha ido toda la vida de la viuda de España y que dasco a verla. O sea, vamos a ver. Y tienen que pedir perdón. ¿Qué más se le puede decir? Y todavía le tiene que pedir perdón. A una señora, aunque no sea tu madre. El día de la madre. Bueno, Federico, pues hasta aquí la crónica, Rosa. Nos quedamos en esto porque a la vuelta vamos a hablar con Andrés Arconada del estreno de Caza Fantasmas, un peliculón, en mi opinión. Sí, bueno, solo la banda sonora ya era estupenda. Emilia se ha escapado cruda, ha dicho medio tema. No, no, no. Hoy... No me consta, no me consta. Emilia, quinta edición, hay que leer ese libro. Hoy estoy un poco enfadada con Emilia, pero bueno. Pero si se conta la gran apuesta a la semana, o sea... Ya, pero solo una cosa. Dos cosas. Sí, pero... Federico, cuatro esquinas, y tú has dado un tema y medio. Yo para compensar. No digo nada. Pero no le pegues con la guía de Michelin. Te voy a pegar con la... Con la guía de teléfonos de Madrid. Con el pico de mi carpetita de la publicidad, Emilia. Pobrecita, que ya tiene chichonera. Bueno, pues nada, pausa y lo dicho. Está mi madre muy preocupada por Javier Urra. ¿Qué me dices? Porque actúa en retroacción, en plan memoria histórica. Pero Urra ve a tu madre y se licúa. Ese es vuelta y vuelta. Bueno. Yo creo que no existe el carácter retroactivo en eso, ¿no? No, hombre, no. No creo. No estoy yo tan seguro. Bueno, a ver, a ver Vanessa Martín. Eso es, eso es. Vean las fotos de Vanessa Martín en Libertad Digital, ¿eh? Porque lo que es en otro sitio no las verán. Y, como digo, a la vuelta, cine. Allanta con el Rey León. Bueno, si es que tenemos de todo, así que no hay que perdérselo. Si pestañas se lo pierden, como decía el clásico. Es la mañana de Federico. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.